Invitamos a Luisa Arbeláez a Sonson TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de esta semana. Gracias por acompañarnos en una nueva versión de nuestra agenda cultural de Sonson TV Noticias. Hoy les traigo un recomendado. Les cuento sobre un lanzamiento de libro y el cine para esta semana. Llega el fin del ciclo de cine con un mágico viaje. Sonson Club trae para ti El viaje de Shihiro, una obra que se ha convertido en una película obligada para todos los aficionados de la animación. Es la primera y única película japonesa de animación en recibir un premio Oscar y consiguió ser galardonada por más de 35 reconocimientos oficiales. Shihiro es una niña de 10 años, caprichosa y testaruda, que cree que el universo entero debe someterse a sus deseos. Cuando sus padres, Akio y Yugo, le dicen que tienen que cambiar de casa, se enfurece sin ocultar sus sentimientos. Rumbo a su nuevo hogar, la familia se equivoca de camino y aparece al final de un misterioso cajón sin salida. La proyección se realizará el miércoles 29 de junio en la Sala de Cine Aurora a las 6 de la tarde. El pasado sábado 25 de junio tuvo lugar en el Auditorio Lucía Javier el lanzamiento del libro La Casa de los Abuelos Museo Folclórico de Sonson y la Sala Arqueológica, una obra escrita por Amanda Villegas, quien ha costudiado por muchos años los tesoros que este espacio museal resguarda. Un libro que cuenta la historia, una obra que ha escrito con una perseverancia desde 2007 y que hasta este año tuvo la posibilidad de ser impreso, todo ello gracias al apoyo de su familia. Esta edición limitada estará disponible en la Casa de los Abuelos para que la adquieras. ¿Conoces a Diana Uribe? Diana Uribe Forero es una cronista, locutora, podcaster, difusora de historia colombiana que se ha especializado en los programas de divulgación histórica. Es conocida por sus programas radiales, podcasts, conferencias y sus audiolibros sobre historia universal. En la voz de Diana se han conocido múltiples historias, las cuales ella hace más amenas gracias a su particular forma de narrarlas, acompañadas de paisajes sonoros y música referente que acentúa el dramatismo de la narración. Conoce las historias que tiene por contar a través de las diferentes plataformas donde están alojadas. YouTube, RTBC Play, iTunes, Spotify. Tú solo googlea Diana Uribe y entra en el mundo de la historia a través de su voz. Incluso, frente a cosas que se consideran un poco sagradas, ¿sí? Entonces, yo no voy a ver esas bolas de fuego en el cielo, yo no voy a escuchar los gritos de la batalla, yo no voy a estar en el fondo tratando de empujar hacia afuera, yo no voy a ver a las almas que fueron previamente compradas. Esto fue todo por hoy en nuestra agenda cultural. Espero que se puedan agendar para los eventos de esta semana. No se vayan y quédense después de estos cortes comerciales. Yo me despido. Chao.